Don Miguel, quieres hacer una pregunta, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Y otra vez, otra vez quiero darle las gracias a Rosicela y a mi hermano Adán, por que estén aquí. Son dos personajes con la más alta responsabilidad histórica en este gran proyecto del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro amigo, nuestro paisano, y al que admiramos y queremos mucho. Yo me declaro fan principalmente de Rosicela, porque la admiro mucho a Rosicela. La admiro por la mujer que es, por su sencillez. La admiro porque aparte estuvo en la vida periodística con mucho éxito y con mucho valor. La admiro porque es leal, porque a lo largo de toda su vida es una mujer de lealtades, de fidelidades, y eso es lo básico, lo fundamental en cualquier actividad que desarrolle uno. Bueno, y la admiro, pues, por su valor, por su valentía. La admiro porque es una mujer que está al frente de una, quizás sea la más importante de las responsabilidades en este gobierno histórico de transición, que es el tema de la seguridad. ¿Qué paquete le puso en sus manos el presidente López Obrador a Rosicela? ¿Qué confianza, Rosicela, en ti? ¿Qué gran confianza en ti? Pero bueno, quiero hacerle nada más una pregunta a Rosicela. que después de todo lo que ha ocurrido con las autoridades judiciales y policiacas en México, de tantas denuncias, de tantos excesos, abusos, y que, bueno, y que hablaría de un país víctima de la corrupción policiaca, y, bueno, o sea, y que ella esté pasando por ese camino impecable, porque sin duda, Rosicela, estás transitando en forma impecable, y eso, créeme, que en México es algo muy inusual. Ya no quiero decir nada más. A ver, ¿qué le dirías tú a las autoridades policiacas, judiciales de México? ¿Qué le dirías? ¿Cómo transitar sin involucrarse, sin caer en actos de corrupción, sin caer en complicidades, Rosicela? Y yo repito, en este momento México está un poquito inmerso y en las manos y en las redes de la corrupción, en ese nivel, y, bueno, pues, eso es algo que todo el país, que todas las mexicanas y los mexicanos denuncian todos los días, Rosicela. Esa es mi única pregunta, nada más, por favor. Primero, muchas gracias por sus amables comentarios. Esas palabras suyas, así como la exigencia del presidente, es lo que nos exige como servidores públicos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, y en general a todos los servidores públicos, a tener un comportamiento honesto, porque pueden decir de nosotros muchas cosas, don Miguel. Nos pueden catalogar que no sabemos hablar, que tenemos cachetes, que lo que quieran nos pueden criticar. Lo único que no nos pueden decir jamás es que tenemos una complicidad con grupos delictivos o que tenemos en la mano dádivas de corrupción. Eso sí no lo pueden decir. Eso lo digo por mi persona, por mi equipo, por lo que estamos trabajando cerca del presidente. Otros no sé y no puedo decir absolutamente nada, porque sinceramente seguro que por ahí habrá algunas costras de corrupción y gente que no tiene un comportamiento adecuado. Pero lo que yo me quiero referir es, más vale llevar una vida limpia, un camino adecuado dentro de la honestidad, que después estar pagando las consecuencias en una cárcel, como ahora está García Luna en Berkeley. A lo mejor en México no lo juzgaron en su momento, pero hoy en día está siendo juzgado y tiene otras cuentas pendientes en nuestro país. O sea, la Fiscalía General lo está esperando. Entonces, si eso es lo que quieren los policías, si eso es lo que quieren autoridades corruptas que todavía estén por ahí haciendo daño a nuestro país, al Estado mexicano, pues eso es lo que les espera. Ese es el primer mensaje, de que el presidente dijo muy claro, estar en contra de la corrupción, por lo tanto que no haya impunidad porque se va a castigar y por lo tanto que no haya complicidad con los grupos delictivos, con los cárteles, con los que envenenan nuestra juventud. Entonces, eso es lo que yo podría decirle. La verdad es que no es solamente una cuestión para unos servidores públicos, para policías, para esto. No, es para todos. O sea, lo que yo pienso sobre un comportamiento honesto y tener valores no es solamente para policías. No quiero encasillarme. Es para cualquier servidor público. Es mejor vivir tranquilos. A lo mejor nunca vamos a ser millonarios, ni vamos a tener cosas demás, pero se puede vivir tranquilo, en paz, decentemente, con el ingreso que uno tiene, sin ponerse en riesgo jamás, ni poner en riesgo a la familia. Y alguien decía, ¿vienes? Alguien decía, ¿vienes por glorias o por dinero o por fortuna? Y yo les diría, hay que ir por glorias, no hay que ir por fortuna.